Así que andamos de acá para allá, los colchones, los frazados. Los hijos míos tienen las zapatillas mojadas, todas las cosas mojadas. La vemos desbordada, no tanta angustia. ¿Es la primera vez que es evacuada? La primera vez. ¿Alguien quedó en su casa en este momento? Mi marido con los otros chicos más grandes. Sí, pero fue increíble. Entramos por todos lados. ¿Nunca había visto algo así? No, fue terrible. ¿Usted también está en una zona muy baja? Sí, sí, estamos en una zona baja. Aparte para acá, yo tengo una casita de madera, así que me entraba agua por todos lados. Desesperación, angustia, impotencia es lo que sienten los evacuados de distintas zonas de la ciudad que debieron ser trasladados al Polideportivo de Barrio General Paz. Hasta el momento son alrededor de 50, pero lamentablemente se espera la llegada de más damnificados. ¿De dónde son ustedes? De Asentamiento Renal. ¿Recién los traen? Sí, recién los traen. ¿Cómo está la situación por allá? Y se nos moja todo. ¿Vivís en un lugar precario, en algún lugar muy bajo? Muy bajo, porque está al frente, está la cancha y entra agua, se moja todo. ¿Cómo pasaron la noche? Sin dormir. Con miedo, me imagino. Sí, con miedo. Familias de Barrio 12 de Julio y Cooperativa Policial en la zona de Arguello es la segunda vez en 10 días que debieron ser evacuadas. Viven allí en carpas que fueron arrasadas por el agua y denuncian haber solicitado hace años viviendas dignas en el Ministerio de Desarrollo Social sin haber obtenido respuestas. Tengo cinco nenes y mi pareja tiene discapacitado el brazo, no tiene movilidad en el brazo y estamos viviendo ahí y con el tema de la lluvia se nos llovió todo. ¿No han recibido ningún tipo de ayuda en cuanto a la vivienda? No, no. Hace siete, ocho años que estoy peleando por vivienda y nunca me la dieron nada. ¿Cómo vivieron las últimas lluvias de esta madrugada? No, horrible. No dormimos directamente gracias a los vecinos que me sobran un poco con los chicos para que no se llovieran adentro porque se inundo, o sea, directamente adentro y se me mojó todo. Y yo también, yo vivo en una carpa, bueno, no tengo para pagar alquiler, no cobro el plan, nada, tengo tres hijos menores y vivo en una carpa. Me dieron un terreno y ahí está en la carpa, la carpa me la llevó, se me mojó todo, ya dos veces ya que estoy acá, me dieron un colchón y una colchón y esa fue la solución que me dieron. Yo ahora, en este momento, voy a estar acá hasta que me puedan ayudar, de acá no me voy a mover, hasta que no me ayuden con mis hijos. Yo lo que quiero es que me ayuden, no pido que me den una casa, que me ayuden con el material. Estamos anoche de la una de la mañana que tuvimos que sacar a los chicos del vallo, envallado, inundado, deja toda la casa sola, cociendo el riesgo que no lloven. Y el problema es que acá nadie se hace cargo, uno se pasa la pelota al otro y no se hace cargo el que se tiene que hacer cargo. El problema de nosotros es que donde vivimos nosotros estamos a dos cuadras y media de Villa Allende. Lo único que nos divide es una tela que es del country y las lomas. El country y las lomas están muy arriba y todo el desagüe del country se nos viene a nosotros. Y el Pablo Pizzo nos fuimos ayer, estuvimos todo el día ahí, nos trataron re mal y nos dijeron que ellos no se hacen cargo porque solamente están ocupándose Villa Allende, toda la zona de Villa Allende. Yo ahora no quiero que me den ni colchones ni colchones, porque las colchones y los colchones que me dieron la otra vez ahí están mojados de vuelta, embarrados. Eso no es la solución, yo necesito materiales que me den.